leyenda la llorona cuenta la leyenda que en un lugar lejano vivía una mujer junto a sus tres hijitos a esta familia le iba muy bien todos eran felices y el amor se hacía presente siempre un día en una noche de invierno se desató una gran lluvia ocurrió algo terrible aquella noche el padre de esa familia regresó tras muchos años de haberlos abandonado sin él la familia había vivido muy feliz ya que este personaje siempre estaba gritando y andaba siempre en borracheras por otro lado castigaba sin sentido a los niños así como también a su madre la mujer rezaba siempre para que no volviera nunca más pero lastimosamente esa noche sucedió lo contrario cuando llegó aquel hombre tiró la puerta de una patada y gritó que por qué no lo habían recibido los niños muy asustados se escondieron y la madre por defender a sus hijos se enfrentó a su esposo pero lamentablemente la mujer fue golpeada y se desmayó por varias horas cuando ella despertó buscó por toda la casa a sus hijos pero no los encontró ni a ellos ni a su esposo decidió continuar la búsqueda muy asustada corrió fuera de la casa bajo la tormenta llorando y gritando sus nombres por varios días meses años pero nunca los encontró un día después de tanto buscar la madre murió de tristeza tampoco se supo nada de los niños y nadie los vio jamás no aparecieron sus cuerpos o alguna señal de que el hombre se los haya llevado desde aquel entonces se dice que el espíritu de esta madre no descansa todas las noches y se le oye por ello llorar y lamentar con mucha tristeza por los alrededores de los pueblos las mujeres al oír los lamentos y gritos corren asustadas tras sus hijos para esconderlos de ellas ya que se dice que si los encuentra la llorona ésta se los puede llevar para siempre 162 sobre narración dora calleja Gracias por ver el video.